Bienvenidos a Viva Spanish. Tocaba la guitarra. Tocaba el piano. Tocaba el teclado. Tocaba el violín. Jugaba al tenis. Jugaba al fútbol. Jugaba al badminton. Jugaba al baloncesto. Hacía ciclismo. Hacía natación. Hacía senderismo. Hacía clases de baile. Hacía senderismo. Hacía clases de baile. Increíble. Aburrido. Agotador. Horrible. Cuando era pequeño, tocaba la guitarra. Era entretenido. ¿Qué pasatiempos hacías cuando eras pequeño? ¿Qué pasatiempos hacías cuando eras pequeño? Era entretenido. Cuando era más joven, tocaba el violín. Era agotador. Antes jugaba al fútbol. Era emocionante. Cuando era pequeña, tocaba la guitarra. Era entretenido. Antes tocaba la guitarra. Era emocionante. Antes jugaba tenis. Era agotador. Cuando era pequeño, jugaba baloncesto. Era agotador. Cuando era pequeña, hacía natación. Era divertido. Antes tocaba el violín. Era aburrido. Cuando era más joven, hacía senderismo. Era horrible. Cuando era pequeña, hacía clases de baile. Era increíble. Antes hacía ciclismo. Era aburrido. Fantástico. Era aburrido. Era aburrido. Gracias.